¿Qué es el proyecto Antirumores? En la jornada más técnica y más vinculada a entidades y asociaciones se va a hablar de un nuevo catálogo que tiene que ver precisamente con el proyecto Antirumores. La lucha contra los estereotipos, la lucha contra los prejuicios, que es precisamente lo que hace el programa Antirumores, sirve para que nuestra ciudad sea lo que es, sirve para seguir diciendo aquí y fuera de aquí que Fuenlabrada es una ciudad inclusiva, que Fuenlabrada es una ciudad abierta, que es una ciudad solidaria y sobre todo que es una ciudad acogedora. Yo creo que es lo que mostráis todos y todas las que estáis hoy aquí. Y yo quiero deciros que Fuenlabrada es esto, es lo que sois vosotros y vosotras, es lo que todos los días nos mostráis y nos demostráis con vuestro trabajo diario. Yo creo que el programa Antirumores es un programa que está teniendo, es verdad que los programas necesitan un tiempo para testarlos el buen resultado y producto del buen resultado que ha tenido nuestra ciudad ya nos han llamado en distintas ocasiones para hablar de él. Entonces yo estoy seguro de que lo pondrán en marcha en otras ciudades y estoy seguro de que llevarán el sello Fuenlabreño. Entonces eso es un poco de lo que se trata, de que hacemos cosas que están muy bien hechas, que son innovadoras y ser capaces de que otras ciudades lo pongan en marcha.